jamás pensé que llegaría a este día chicos, bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo y es el momento, ha llegado la hora, un vídeo de MyTeam, me lo habéis pedido 1344,3 veces un vídeo de MyTeam y hoy es que es el día que 2K ha querido darme esa opción para que vosotros tengáis un vídeo de NBA 2K19 MyTeam espero que le des un pedazo de me gusta a este vídeo y que pasemos los 2000 likes en este vídeo porque hoy me va a tocar uno de los jugadores que han salido, os los enseño ha salido Carmelo Anthony, Opalo Galaxia, Karim Abdul Yabbar, Opalo Galaxia y Brandon Roy, Opalo Galaxia Throwback tienen unas insignias que dan miedo, pero bueno, como me va a tocar, lo veremos luego esto que es, yo quiero este Brandon Roy, es que vamos para allá, es que ahora me tiene que tocar es que tiene que tocar esto, aquí tiene que estar, venga va, vamos a ver, Brandon, la primera es que en la primera tiene que caer, pues no, pues igual no, claro que sí Amatista, bueno, Amatista, mmm, Amatista, mmm, a ver quién es, bueno, claro no, Starks supongo que hay un Starks, bueno, el primero de los nuevos, va, el primero de los nuevos vamos a aceptarlo con esa filosofía, como que es el primero de los nuevos venga, dame 2K, ese Brandon Roy, un Brandon Roy a mí me da la vida y el amor me lo da también, Eric Gordon, no, tú fuera, fuera de aquí, apártate de aquí, venga, 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 no hombre, no, Billombo, Billombo no, Billombo no, es muy bueno, pero Billombo no, 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 pero Jabari, pero este quién es, venga, 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 uy, un rubí, pero no me des rubís, Chris Paul encima, encima me das uno de los actuales, no me des actuales, uy, una esmeralda, esto es horroroso, esto está siendo desastroso, es reder, venga, venga, tío, pero esto qué es, Kenneth Farid y esa foto, porque tienes tú la foto diferente al resto, venga, venga, ahora sí, ahora sí, aquí tiene que estar, tío, tiene que haber un ópalo, no puede ser que lo mejor sea un Amatista, qué nombre, que no, venga, 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 pero esto qué es, por favor, si, otro bronce, qué es esto, zafiro, pues si zafiros no hay, es que encima hay dos jugadores y uno es bronce, es que esto qué es, otro esmeralda, pero, 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 es reder, qué haces todo el día ahí, venga, va, diamante, diamante, venga, a ver qué diamante es, bueno, diamante ya no hace tanta ilusión, de Fertix, Alhorfor, vale, 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 Alhorfor, Alhorfor, vale, vale, ya empezamos a calentar la máquina, ya empezamos aquí con Alhorfor a calentar la maquinita, venga, va, voy a coger el agua esta, Bezoya, que tiene una rima fantástica, está muy rica, por cierto, y aquí tiene que estar, eh, el ópalo, el ópalo, el ópalo, el ópalo, el ópalo, no, tío, que Leolinic, esto qué es, tío, Matista, me cago en todo, jamás pensé que diría me cago en todo en un Amatista, venga, rápido, despejando, despejando, ok, sí, bueno, mira, base, Westbrook, tenemos, está ahí, si es que está ahí, si es que, no, esto qué, no está, es que no está, es que no, otro Eric Gordon, pero cuántos salen, vamos, pink, pink diamant, pink diamant, tenemos un pink, tenemos un pink, que sea John Wall, o Stockton, que seguramente estarán caros, o Garmalone también, John Wall, John Wall, John Wall, John Wall, John Wall, John Wall, bien, 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 John Wall, John Wall, bien, traguito de agua por ti, John Wall, vamos, 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 hay un ópalo ahí, ya tenemos un diamante, tenemos un Amatista, tenemos todos los colores, falta uno, falta un color, falta un color, solo uno, un color, hay tres ópalos, tío, tres ópalos, con uno de los tres, mira, ya no me voy a poner tiquismiquis con Brandon Roy, yo con uno ya me vale, con uno de los tres ya me vale, vamos, pero esto qué es, pero, pero esto qué es, encima capela, capela, esto qué es, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pues no, por favor uno ópalo, por favor uno, palo, por favor uno, qué es esto, pero cómo me puedes dar en el primer sobre esto, por favor, esto qué es, hola, por favor, denme un ópalo, ¿alguien tiene un ópalo? No, tío, mira qué asco de sobre, por favor, pero cómo pueden dar estos sobres, venga, va, con los pantalones en la cara, por favor, no lo veo bien, eh, eso se mueve mucho, espérate, no sé qué es, no sé qué es cada cosa, no lo veo, es una mierda, esto es un asco, venga, pero mira, cuatro bronces en una caja, pero que son cuatro, pero, pero, bronces en un sobre, diamantito, 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 vale, venga, va, dale, 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 vamos por faena que se gastan los ópalos, que se gastan, de los atlanta, vale, Milsap, vale, muy bien, Milsap, vale, ok, ok, esto está siendo horroroso, pero horroroso, eh, venga, no hay manera, no hay manera, no toca, no toca, encima este hombre, que se le ha olvidado jugar a baloncesto, que ya no sabe, que él sabía, fue número uno del draft, y llegó a la NBA, y se le olvidó jugar, dijo, hostia, ahora, ¿esto qué es?, ¿qué es el baloncesto?, es que se ríe de mí, es que esto se ríe de mí, mira, esto, es que se están riendo de vista, ahora me estoy imaginando a Ronnie, así, vaya mierda de sobre, ponle otro, mira, le ha tocado otra mierda de sobre, hombre, otro igual, mira, ya tiro con MTS, tío, ya tiro, ya tiro con MTS, tío, lo abro hasta con MTS, uy, rubí de mí, un diamante, me toca un diamante, y me toca un diamante, así, aleatorio, y me toca otro, otro al Horford, me voy a dejar todas las MTS que tengo, todas, absolutamente todas, Pink Diamond, Pink Diamond no está mal, vale, vaya, ya vamos dos, un Pink Diamond, me ha pillado totalmente desprevenido, de Utah, uy, John Stockton, cuidadito, eh, cuidadito con Stockton, esto está siendo una masacre, está siendo una masacre esto, eh, esto está siendo horrible, última tanda, última tanda, yo ya, no, pues no, no se puede abrir más, ya no, no hay manera, no, no, no hay manera, no, 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 esto no, esto no funciona, ¿qué es esto? O sea, es que, ¿cómo a estas alturas se permiten estos sobres? Es que no es ni legal esto, mira, tres bronces y dos platas, qué nombre, qué, pero qué, qué... No me lo puedo creer que me toque otro Pink Diamond, mira, a ver si ahora es... The Milwaukee. Michael Reyes. Vale, chicos, ha pasado un día, nos hemos calmado, hemos dormido, hemos descansado, hay que descansar un poquito para prepararse para cuando te toque Brandon Roy, así que nada, vamos a abrir lo que nos queda y vamos allá. Vamos, por favor, ha pasado un día, hemos descansado, los sobres se han podido calentar en ese tiempo. ¿Esto qué es? Todo platas. ¿Pero este nombre qué es? Es Viatoslav Mikla... ¿Qué dice? Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Uuuh, tío! Wilson Chandler y las Paul George 1. Cuidado con esas, ¿eh? Más cinco triples, cuidado ahí, ¿eh? ¡Vamos, va! No tengo, aquí está, aquí está, no está ahí, no está ahí. Bueno, bueno, Zach Collins, vamos. La máquina se está cargando, se está calentando la máquina. Hay muchos oros aquí, Dinovitsky, no lo tenía, tío. No hay manera, no hay manera, ¿eh? Brandon Ingram, Brandon Ingram, vale, perfecto. ¡Vamos, Brandon! Tanto cuesta parecer... ¡Uuh! ¡Una amatista! Bueno, una amatista, vale, va, te lo acepto. Que será otra vez el mismo, ¿no? Celtics, Celtics. Va a ser Kyrie Irving, tío. Me están tocando encima los actuales ahora. ¡Ah! Uno, palo, tío. Es que no sale nada, ¿eh? No sale nada, tío. No sale, es que no sale nada. Lo más grande que ha sido en 16 packs, ¡una amatista! Y encima es actual. Por, por favor. Pero esto, pero, pero, pero... Mira, mira, ¿cómo? Es que, ¿cómo? ¿No les da vergüenza sacar? Es que les tendría que dar hasta vergüenza sacar un bronce, tío. Mira, eso es horrible. Es que esto es horrible. Si es que no sale nada. Esto no sale nada. Es que no sale... ¡No ha salido nada! ¡Nada! Esto está siendo horrible. Está siendo una masacre. 2K me está pegando una masacre. Se está riendo de nosotros, 2K. No nos liáis de nosotros. Pink Diamond. Vale, Pink Diamond. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Quién es? A ver. De los Jazz. Va a ser John Stockton, ¿vale? Otro John Stockton. Ya llevamos dos. No hay manera, ¿eh? No hay manera, tú. Pero, pero no. En serio, 2K. Vamos a ver. 2K. En serio. En serio te lo digo ya. Ya vale, ¿no? Ya vale. Ya está. O sea, ya habéis hecho la gracia. Ya os habéis reído. Ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Ya vale, ¿no? Porque, madre mía... Lo que se deja uno aquí para nada. Es que no puede ser que no toque ni uno en no sé cuántos sobres que he abierto. No puede ser. No va a tocar nada. No me va a tocar ese Brandon Roy. Ya está. No me va a tocar. Y ya, pues como no me va a tocar, pues me tengo que resignar. No me va a tocar. No me toca. No me toca. Pues ya está, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Es que, es que no puede ser. Es que no puede ser en el último sobre. No puede ser esto. Es que no puede ser, ¿eh? Es que no puede ser, ¿eh? 2K. Es que no. No, 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 no. Es que no puede ser. Es que no, no, no. No me lo creo. Último sobre. Último sobre con MT. Aquí tiene que estar. Por favor, en el último sobre. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Qué es esto? Que el jugador es Mitchell Robinson de bronce. Yo no. No, yo no puedo ir con esto. Yo no puedo con esto. Lo siento. Pero mi vuelta no va a ser nunca más. Lo siento. Lo siento por vosotros. Lo siento de verdad. Pero no. No va a poder ser. Adiós. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. No ha podido ser. Pero bueno, ya sabéis cómo va este tema. Con mi suerte. Que a mí este modo me la tiene jurada. My team me la tiene jurada. Así que yo no sé qué le he hecho en esta vida. Pero algo le he hecho que me la tiene jurada. Muchísimas gracias a todos. Dadle un pedazo de me gusta. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos próximamente. Adiós. Es que, es que esto, esto... Vamos a ver. ¿Esto qué es? O sea, Ronnie... No, no, no. 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 No.